Hay una localidad que está en continua fiesta y lo mejor posiblemente esté por venir este próximo fin de semana. Estamos hablando de Bobadilla, que va a celebrar la fiesta de San Matías. Nos acompaña hoy su alcalde, nos acompaña Francisco Pastor. Alcalde, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo que no salen de una fiesta, se meten en otra. El carnaval, acaba carnaval, después el precarnaval, y ahora estamos ya con San Matías, ¿no? Eso es, somos un pueblo bastante activo, con bastantes actividades. Parte de ello, culpa de ello, tiene toda la gente del municipio que le gusta ser una población bastante activa, bastante inquieta. De ahí distintas asociaciones que hay y que se han formado con bastantes actividades. Por lo tanto, desde el ayuntamiento no podemos otra cosa que atender a todas las demandas y poner en movimiento todas esas iniciativas que parten del propio municipio. Pues San Matías, este año comienza el día 23, porque la fiesta en realidad es el sábado 24, pero ustedes comienzan con ese día previo, el 23. Eso es, empezamos el 23. Cierto es que llevamos todo el mes, como comentabas, de celebraciones. Este año hemos ampliado un poco más ese programa festivo, cultural de San Matías, pero lo que es el grueso de la fiesta empieza el día 23, viernes. ¿Actividades? ¿Con qué comenzamos el día 23? Pues el día 23 tenemos por la mañana el tradicional repique de campana, lanzamiento de cohetes, y a toda la gente que se acerque y quiera acercarse a la Plaza Mayor, a esta tradición, tendrá allí un vino o unas pastas para un poco ir empezando la fiesta, lo que es la actividad. Luego por la tarde nos iremos ya a una actividad que hace la Asociación de Jubilados y de Bogadilla del Campo, jubilados y jubiladas, que en este caso nos van a ofrecer a todo el municipio una salchichada popular para toda la gente que quiera ir y empezar un poco ya a entrar en calor, a entrar en el ambiente festivo que vamos a tener durante todo el fin de semana. Estarán los tickets a la venta los días 19, 20 y 21 por la tarde, de 6 a 7 en el ayuntamiento, por valor de 1,50 y con ese ticket. Allí en la calle Cervillego se podrá disfrutar de esta salchichada, en convivencia, en armonía, para empezar lo que es todo el programa festivo. Y luego ya nos vamos a la noche, a las 10 y media de la noche, con Disco Kebana, una discomovida que es una empresa de eventos que es del municipio y por supuesto contamos con ellos. Nos vemos al sábado. Sí, el sábado tenemos distintas programaciones, tenemos un programa bastante amplio para todo el sábado, ya que es el día de la fiesta, empezamos por la mañana con esa diana floreada, de nuestros amigos de Matapozuelos, con Miguel Ángel y compañía, a las 11 y media. Luego tenemos la misa, que rinde honor a San Matías, y luego procesión, por supuesto, y luego tenemos un refresco que le ofrece la Junta Agropecuaria Local, los agricultores y ganaderos del municipio, a los que estamos siempre, por supuesto, también agradecidos que siempre participen y colaboren de todas las actividades del municipio, siempre que pueden, siempre que ponen siempre, pues siempre colaboran y participan. Luego por la tarde tenemos una actividad que es nueva en Jimbo Badia, es una exhibición de pole dance, de una escuela de aquí de Medina del Campo, que tiene su edad en un gimnasio aquí en Medina del Campo, y luego a las 11 y media de la noche una micro discoteca escarlata, que tan de moda está, tan famosa es en nuestros últimos tiempos y tanta gente arrastra, pues este año, por supuesto, también lo vamos a tener en Bogodía del Campo, en nuestros centros de convivencia, a partir de las 11 y media. O sea, que este año ustedes han cambiado un toro por el pole dance, ¿no? Bueno. Porque sería a la misma hora más o menos. A la misma hora más o menos, sí, hemos cambiado un toro en horario parecido, sí, en horario parecido. Hemos ahorrado muchísimo dinero, hemos ahorrado una actividad que cierto es que llamaba a muchísima gente, pero este año un poco desde el ayuntamiento y en consenso un poco también con parte de la población que se ha acercado a todas esas reuniones, se ha explicado el por qué sí, por qué no, los pros y los contras, y al final ha pesado más lo económico, que era bastante dinero, lo que tendríamos que invertir para hacer ese encierro, que cada año va subiendo el presupuesto para hacer esta actividad, debido a que hay menos ganado en este momento, debido a la crisis todavía del COVID, que hay menos ganado porque quedó menos vacas madres, menos toros pequeños para que fueran creciendo para todos estos años, hay menos, el producto está más caro, la materia prima para adquirirles está más cara y evidentemente el festejo sube. Y consideramos que en esta ocasión, después de los últimos años que veníamos haciéndolo, que era un éxito, pero en esta ocasión nos sintiéndolo mucho ha primado más lo económico que lo festivo, llamémoslo así, y hemos decidido no hacerlo y guardar parte de ese presupuesto para la fiesta de San Miguel. De hecho también, en esta ocasión en vez de hacer tres días de fiesta, hemos hecho estos tres y todos los fines de semana del mes de febrero y el primero de marzo también va a haber actividades. Pues llega ya el domingo, último día de fiesta, de todos los días, ¿cuál cree usted que es el día que más gente va a acudir a Ogodilla, el sábado? Yo creo que el sábado, el sábado, desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la tarde, toda esa franja horaria es cuando más gente yo creo que va a haber, porque ya la gente viene de, ya viene a la fiesta del sábado a misa y luego ya por la tarde todas estas actividades, por la noche por supuesto la macro discoteca Escarlata y luego el domingo que hay actividades para niños, hay otra comida también de inauguración de un parque, hay flamenco también. ¿Eso es el domingo? ¿A qué le empezaron ustedes el domingo? El domingo empezamos por la mañana, sobre en torno a las 11 de la mañana, con hinchables para los niños pequeños, para los más pequeños, que también tengan por supuesto su espacio dentro del programa festivo y luego a la una seguimos con un vermo flamenco en el centro de convivencia, una actividad que siempre gusta mucho y ahí también va a colaborar la asociación taurina que se ha creado recientemente, cultural en Bogadía del Campo, con un pincho para toda la gente en ese vermo flamenco, durante el transcurso de ese vermo flamenco. Luego, nada más de acabar, nos vamos a trasladar al parque, que es una zona nueva, zona de recreo que hemos hecho nueva en Bogadía del Campo, que ya hemos trabajado en ello desde verano, con distintos planes de empleo, con distintas subvenciones. Es una zona que ha quedado bastante bien acondicionada y ahora que ya se ha acabado, pues cabe la inauguración y qué mejor para inaugurarla que con todo el pueblo junto en un día de fiesta. Y ahí el ayuntamiento va a dar un plato, una comida para todo el municipio, para toda la gente que se acerque y también los tickets van a estar a la venta durante estos días, 19, 20 y 21, por 1,50 euros, también se podrá acercar ahí todo el mundo a comer ese plato en esa inauguración. Y luego, ya después por la noche estarán otra vez nuestros amigos de Los Condes, es un grupo que, por supuesto, no puede faltar en Bogadía del Campo, allí son muy queridos, nos falta empadronarles, ya solo allí que se vayan a vivir allí con nosotros, que estamos siempre muy contentos de que vayan allí a cantar y es un grupo muy, muy bueno que siempre nos llena el salón y eso es por algo. ¿Y a qué hora es la actuación de Los Condes? A las 9 de la noche. Domingo, 9 de la noche. ¿Y ya concluyen las fiestas? Ya se concluye la fiesta, luego al fin de semana siguiente hay otra actividad, pero lo que es el programa festivo, acaban con Los Condes. ¿Y qué actividad es? Una tertulia taurina, una tertulia taurina que vamos a tener allí una exposición de la Asociación Anteceros Cortes de Medina del Campo y luego tendremos una tertulia taurina que en los próximos días presentaremos que van a ser los tertulianos y todo lo que va a ser la actividad. Y ya concluye definitivamente ya lo que es esta parte del año en Bobadilla. Por cierto, yo estuve aquí la última vez para hablarme de la inauguración del bar. ¿Ya se ha inaugurado el bar? Sí, lo inauguramos el día 10. La verdad que un éxito, un éxito, un éxito. Tanto el día de la inauguración como lo posterior, el día a día del bar, sale bastante más gente que a lo mejor antes habitual no salía, ya que es un emplacio más amplio, más amable. Se pueden tener otro tipo a lo mejor de conversaciones más en privado que antes por el espacio que teníamos no se podían tener. Yo creo que eso anima mucho más a la gente a salir. Incluso el otro día, en una de las actividades que hemos tenido, el pincho que solemos poner después de cada actividad, se ha hecho en el propio bar. Por lo tanto, es beneficioso tanto para las personas que regentan el bar como para la propia gente del municipio, que ahora sí que tienen un verdadero sitio amplio, adaptado y acondicionado para poder estar y para poder pasar un rato con amigos y poderte tomar algo tranquilamente. ¿Cuántos bares tiene en Bobadilla? Sí, teníamos un bar, antes teníamos dos bares, la persona que le tuvo se jubiló, se cerró evidentemente y nos quedaba un bar que era del ayuntamiento, que era municipal, pero era pequeño, tendría en torno a 30 metros, más no tenía, era pequeño. Entonces nos decidimos hacer esta obra y ahora tenemos un bar de en torno a 120 metros, amplio, acondicionado para todos los públicos. Después del bar también está pendiente la tienda, una tienda de ultramarinos. Eso es. Al final, ¿cómo la tienda? ¿Qué pasa con ella? Eso es, estamos pendientes del fin de obra, que seguramente esta semana el arquitecto municipal ya nos dará el fin de obra y una vez esté eso, ya sacaremos la licitación a partir de la semana que viene. Para toda la gente que quiera poder concursar para poder tenerla, pues pueda acceder a ella. Así que desde aquí será público, es un concurso público, un concurso abierto, que tenemos que elaborar todavía los requisitos, pero vamos, que van a ser requisitos básicos y fundamentales como pueda tener cualquier pliego de condiciones de cualquier negocio como este, ya que es un convenio con la diputación. Bueno, si se puede adelantar que la persona que quiera concursar para esta tienda, para tener este negocio, que se quede con ello, no va a tener que hacerse cargo de alquiler ni de luz. Entonces va a ser, tiene que pagar su ayuda de autónomo y empezar a trabajar, a dar un servicio, un buen servicio, bueno para el pueblo, que ahora mismo no tenemos. Por lo tanto, creo que en principio van a ser unas condiciones muy buenas las que vamos a poder ofrecer desde el Ayuntamiento de Bobadilla, en convenio con la Diputación Provincial de Valladolid, que también aparte de poner la subvención para elaborar la tienda, también va a hacer un convenio con una cadena de alimentos, que van a proporcionar estanterías y cámaras para poder empezar a funcionar. Por lo tanto, se reúnen todos los requisitos para que una persona que a lo mejor esté en el paro, pues pueda empezar a trabajar y emprender un negocio. ¿Y qué comentan los vecinos de Bobadilla? ¿Están ya deseando que se ponga en marcha la tienda? Pues sí, por supuesto, la gente está deseando que se ponga en marcha, la gente está contenta, está entusiasmada con tener este nuevo servicio, que en su día le tuvimos una iniciativa privada, pero también, como pasaba con el bar que hablábamos antes, se jubiló la familia, evidentemente pues cerraron. Ahora mismo tenemos venta ambulante que va algún día a la semana, pero claro, yo creo que lo propio es tener un servicio bueno y diario desde el municipio, y si es público desde el ayuntamiento, pues mucho mejor todavía. Me imagino que incluso dará servicio a los pueblos de alrededor, ¿no? Claro, claro. Pueblos que estén 4, 5 o 7 kilómetros que se acerquen a la tienda, ¿no? Sí, por supuesto, puede acercarse allí a la tienda, quien quiera, quien lo desee, porque, por ejemplo, un municipio que está cerca, habrá ojos, creo que no tiene el tienda, Campillo que también está cerca, me suena que tampoco, Servillego de la Cruz tampoco, entonces Bobadilla puede dar al ofrecer también ese servicio. Pues dejamos los servicios que ofrece, en este caso, Bobadilla, para hablar de su servicio médico. ¿Cómo está la actualidad, donde se pasan consultas, lo que es, bueno, no sé cómo lo llaman ustedes, donde se pasan consultas en consultorio, lo llaman así consultorio. Consultorio local, sí. ¿Qué tal está? Pues mal, estamos esperando noticias, porque tanto yo como alcalde, como la población está bastante disgustada, la comarca, toda la zona también está bastante disgustada, con esta medida que se ha tomado desde la Junta de Castilla y León, de aplicar esa ley de 1991, que no se estaba aplicando. Se decidió, como hemos comentado otras veces, personal que se jubiló, no reponer, no hacer esas sustituciones y, por lo tanto, mermar en el servicio. Lo que teníamos antes, cinco días a la semana, ahora tenemos tres días a la semana y no días completos. Tenemos tres, no quiero llamar los ratos, pero tres momentos puntuales a partir de las once. Vemos que en ciertos días, por la consulta de Guadalía del Campo, está colapsado. Por ejemplo, el lunes pasado, la semana pasada, estaba colapsado. Había más de 25 personas para ser atendidos, cosa que antes no pasaba con consulta diaria. Vemos que hay gente que tiene que desplazarse a otros municipios a ser atendidos. Vemos que hay gente que está optando por venir al hospital a urgencias a ser atendido, porque en el municipio no se pasa la consulta habitualmente como se estaba pasando. Bueno, tenemos que ir ahora a desplazarnos a otros municipios a que nos atiendan, siempre y cuando puedas y estés en condiciones de poderte desplazar. Por lo tanto, es un servicio que ahora mismo es malo, lo puedo calificar un servicio malo. Un servicio tan importante como es la salud no puede estar en precario nunca, porque estamos hablando de salud, de sanidad pública, por la que todos estamos contribuyendo para que nos atiendan bien y en condiciones. Así que esperemos que en breve esta situación se revierta. El día 26 tenemos Consejo de Salud Rural. Yo iré, transmitiré allí mi queja, mi impresión, mi punto de vista. Espero y deseo que todo lo transmitan. El que tiene cada uno y que se pueda llegar a un consenso y que se pueda hacer una manera de presión a la consejería, a la gerencia, para que toda esta situación que tenemos pueda cambiar y todo, ya no solo bobadilla, todos los municipios puedan estar en mejores condiciones, mejor atendidos y que esta situación se revierta, sobre todo, por el bien del medio rural, porque esto sí que se hace también por el medio rural y por la gente más mayor, que es la que medios medios tienen. Bueno, pero ya que estamos hablando de política, vamos a hablar de la diputación, puesto que usted es diputado y este viernes, el día que comienza la fiesta de su pueblo, tienen sesión plenaria. ¿Va a intervenir usted como pleno anterior o no? Tenemos que ver los asuntos que van al pleno, tenemos que ver las proposiciones que van de los distintos grupos políticos y luego ya veremos, nos repartiremos en función de eso, las distintas intervenciones. También no tenemos trabajado eso a día de hoy, sí que ciertas intervenciones que sí que están repartidas, yo en principio no voy a intervenir, pero que ahora cuando lleguen los distintos asuntos, veamos los puntos del día del pleno, pues ya los repartiremos y veremos a ver, pero sí es el próximo viernes a partir de la 10 de la mañana. ¿Cómo son los plenos en diputación? ¿Son unos plenos de mucho contenido político, donde hay, bueno, pues es un careo de portavoces o no? Hay plenos que más y plenos que menos, según los asuntos que se lleven al punto del orden del día. La verdad sí que te puedo decir que es una diputación muy lineal, que podía trabajar mucho más de lo que trabaja, que se podían hacer muchísimas más cosas de las que se hacen y ya tenemos dentro del grupo un poco la sorna de un mes para otro decir, al mes que viene toca esto, esto y esto, tocan estos asuntos, tocan estas resoluciones, porque es que este grupo de gobierno no da actividad a la diputación, no lo da dinamismo, no dinamiza en la provincia, no innova nada, entonces es siempre lo mismo, es más o menos siempre lo mismo porque no tienen ideas, no tienen propuestas, no tienen iniciativas. Hay plenos que sí que tienen muchísimo contenido político en los distintos puntos del día, o incluso las proposiciones en las mociones que presentamos, como hemos pasado de, por ejemplo, de la de Sanidad que presentamos, los que defendí yo dentro del grupo socialista, sí que tuvo un gran contenido político y social, por supuesto, y hay otros plenos que menos. Y seguimos hablando de política, porque ayer hemos conocido los resultados electorales de Galicia, ¿usted como socialista cómo lo valora lo que pasó anoche? Pues a ver, lo valoro negativo, lo valoro negativo porque cierto es, no se puede esconder, no hay que poner excusas, es un varapalo para el Partido Socialista gallego y para todo el Partido Socialista en conjunto, por supuesto, no hay que poner paños calientes, no cabe más que felicitar, en este caso al presidente, Alfonso Rueda, al Partido Popular porque ha sido reelegido con mayoría absoluta. Pero, por otra parte, nada hay que achacar ni a nuestro presidente de gobierno ni al candidato a Besteiro, por supuesto, porque hay que saber de dónde venimos también en todos los territorios. Galicia es una comunidad que históricamente ha gobernado el Partido Popular, independientemente del candidato que pongan, creo que es la cuarta o la quinta mayoría absoluta consecutiva que consigue el Partido Popular allí, con distintos candidatos que han presentado, por lo tanto, eso nos indica que es una comunidad autónoma de derechas, una comunidad autónoma del Partido Popular, como puede pasar aquí, por ejemplo, en Castilla y León también, que cambia el candidato por el presidente, sigue siendo el mismo, la votación sigue siendo parecida o muy similar. Pero cierto es que el varapalo ha sido grande, hemos perdido representación dentro del Parlamento gallego, tenemos nueve consejeros, vamos, nueve consejeros, perdón, nueve representantes en Galicia, antes teníamos catorce, quiero recordar, hemos perdido cinco, y ahora durante estos próximos años... Pero ustedes no se preguntan el por qué, por qué han perdido cinco, porque hay que resaltar que son muchos los representantes, y ya se perdieron bastantes, la vez anterior que se quedaron en catorce, parecía que esto ya era, bueno, pues ya hemos tocado fondo, ya todo va a ir hacia arriba, y no, la realidad se ha puesto todavía con menos representantes. Sí, claro, hay que hacer autocrítica siempre, siempre nos preguntamos el por qué, yo por lo menos, para mí, para mis adentros, siempre me preguntan por qué, siempre hay que un resultado bueno, y siempre hay que un resultado malo, y en este caso ha sido malo, habrá que poner sobre la mesa, y hacer balance y autocrítica de distintos aspectos. ¿Usted cree que puede ser un poco por la gestión del gobierno central, que puede pasar factura, lo que pueda pasar en el gobierno central, o Galicia es sus vecinos, los que votan, y los que en este caso, bueno, pues han castigado al Partido Socialista, por lo que se hace en Galicia, solamente? Hombre, yo creo que puede haber de todo, la gestión del gobierno central, yo no la puedo calificar de mala, porque no me parece que esté siendo mala, objetivamente, sí que hay aspectos que evidentemente, se puede mejorar, o se podrían hacer de otra manera, claro está, como en todo el mundo que gobierno, que tenemos responsabilidades de gobierno, siempre podemos hacer las cosas de otra manera, para a lo mejor, dar gusto a más gente, o contentar a más gente, pero claro está que a lo mejor a otros no, pero bueno, para eso están los distintos gobiernos, y otra parte habrá, pues dentro del Partido Socialista gallego, y dentro del Partido Popular de Galicia también, que están gobernando históricamente allí, y algo harán, porque para que le sigan votando, eso no hay que esconderlo. Hombre, también hay que resaltar, que han perdido también los representantes, Claro, también han perdido los representantes, en beneficio del BNGA, del Banco Nacionalista gallego, por lo tanto, hay que hacer esa autocrítica, poner en balance, todo lo que se está haciendo, tanto en Galicia, como desde el gobierno central, porque las elecciones autonómicas, también se votan en clave nacional, eso es así, eso no hay que esconderlo, también una parte, a lo mejor no muy importante, pero también hay una parte que se pone en juego, que depende de las medidas, o de las políticas que esté tomando el gobierno, en este caso socialista a nivel nacional, pues también puede repercutir, en este caso, las comunidades autónomas, pero no creo que haya sido, no haya sido relevante, la crisis agrícola, para que el Partido Socialista gallego, no haya ganado las elecciones, no creo que ha sido relevante, la puesta en marcha de, o la presumible puesta en marcha, de la ley de amnistía, para que el Partido Socialista gallego, no haya ganado las elecciones en Galicia, que puede ser un poco, los temas que estén más en actualidad, o puede ser un poco, lo que más, llamémoslo, con más controversia puedan crear, o más, no voy a llamar angustia, pero más debate, puede haber entre la sociedad, para que eso, para que eso no se haya podido llegar a lograr en Galicia, yo creo que, independientemente del candidato, que presente el Partido Socialista en Galicia, independientemente de, de lo que haga el Partido Popular en Galicia, o a nivel nacional unos u otros, resultó en Galicia, y va a haber variado poco. Y ahora, la siguiente cita electoral, la tenemos en Euskadi, no sé, si también es otra forma de ver ustedes, desde ahora mismo, hasta esa cita, lo que se puede hacer del gobierno central, o cuando menos, del gobierno vasco. Hombre, el gobierno central, también la gente tiene que ver, que, ha habido una crisis agrícola, y enseguida se ha puesto a trabajar, para, para tomar medidas, para intentar cambiar medidas, lo que tiene que haber es un consenso, también con agricultores, con sindicatos, con representantes agrícolas, y a nivel europeo, para que eso, para que eso cambie. Evidentemente, tiene que haber un consenso de todo ello, pero el gobierno, enseguida, ha trabajado en poner, sobre la mesa, medidas, para intentar que, que eso cambie. Por supuesto, no van a beneficiar a todos, pero también, lo que comentaba antes, el Partido Popular en Galicia, lleva cinco mayorías absolutas, históricamente, vamos, históricamente, que las consiguen, independientemente del candidato, y ahora, hablabas de Euskadi, creo recordar, que en Euskadi no tiene representación, por lo tanto, depende de los territorios, no depende de lo que, de la acción también, 100% del gobierno. Aquí nos estamos centrando en el Partido Socialista, no en el Partido Popular, me refiero un poco por ustedes. No, no, es un poco por hacer la comparativa, que el Partido Popular en Galicia, ahora mismo, no ha ganado, por lo que haya hecho, no haya hecho, a nivel nacional, el Partido Socialista, y en Euskadi, tampoco va a ser del todo así. Hay encuestas ya, que dan, que suben, el Partido Socialista en Euskadi, que sube Bildu, también en Euskadi, que el PNV, pues también se mantiene, un poco, bloques de izquierda, bloques progresistas, pues un poco, presumiblemente parece ser, que van a tener mayoría, junto con PNV, que la derecha, y a lo mejor en el Parlamento, no va a entrar, en este caso, la derecha del Partido Popular, ni que decir Vox, que tampoco Galicia, tampoco Galicia ha entrado. Esto al hilo de que, a lo mejor, tampoco es tan relevante, sino, en base de los territorios, pues suelen gobernar, históricamente, unas políticas, con unos partidos representados, u otras. Y la cita de verdad, son las europeas. Ahí sí que ya, no se vota en clave regional, se vota en clave nacional, que son los representantes, que van a mandar a Europa. Esa cita, yo creo que sí que va a ser la más importante de todas, de este año, para todos los españoles, para el conjunto de los españoles. es una cita muy importante, pero que es, para mí, una de las, junto con las nacionales, también, a nivel de políticas, que nos pueden repercutir a todos, es la más importante, y es la que menos valor, o la que menos importancia se le da, dentro de la ciudadanía, dentro de los partidos políticos, yo como representante electoral del PSOE, sí que le doy mucha importancia, porque ahora mismo vivimos en una Europa común, un mercado común, y muchas de las políticas que se ponen en marcha, en todos los países, también en España, vienen por mandatos de la Unión Europea. Todas las políticas que se ponen en marcha, respecto a la Agenda 2030, cambio climático, políticas agrarias, son políticas europeas, son dictámenes europeos, que son iguales en España, en Francia, en Portugal, en todos los sitios, independientemente de lo que se pueda hacer luego, en cada territorio, país, comunidades autónomas, que también tienen competencia, las comunidades autónomas, en políticas agrarias, que no se nos olvide, pero, es una cita muy importante, es una cita muy importante, a la que, yo invito a la gente, a que acuda a las urnas, y vote, lo que crea, que considere, que tiene que votar, por supuesto, pero es una cita, que la gente debe de acudir, porque, hay muchas políticas comunes, en toda Europa, que nos repercuten, en el día a día, de lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Cree usted que, debería, el presidente, de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anticipar unas elecciones? ¿Cree que, si se anticipan esas elecciones, se quitaría un poco, bueno, pues ese, ese lastre que puede llevar, que es Vox, tal y como pintan las cosas? ¿O le puede ir peor, entonces, al Partido Popular, en Castilla y León? Pues, hombre, yo creo que, Alfonso Fernández Mañueco, la del PP, de la Comunidad Autónoma, pues, en ocasiones, está muy cómodo gobernando con Vox, porque al final, la ideología es similar, y tiene comportamientos, eh, parlamentarios, eh, similares, acciones políticas similares, y en otras ocasiones, no, vemos, por ejemplo, el otro día, la gala de los premios Goya, como cuando Almodóvar, estaba criticando, al vicepresidente de Vox, Alfonso Fernández Mañueco, a pro día. Por lo tanto, vemos que hay comportamientos, y que no están, que no están muy de acuerdo. Yo no sé si va a adelantar las elecciones, para hacerlas coincidir con las europeas. yo lo que veo, es que es una Junta de Castileón, que está parada, que no se gestiona nada, que no se ponen políticas en práctica, y no creo que sea tampoco solo por Vox, y que sea por ese pacto de gobierno, que tienen con Vox. También el Partido Popular, tiene una mayoría, para poner, muchísimas políticas en práctica, y no lo están haciendo. Eh, yo no sé si las va a adelantar, o no las va a adelantar. Yo, en mi opinión particular, me preguntas, creo que no, creo que no las va a adelantar, porque está cómodo, eh, gobernando con Vox, y la intención que tiene... Pero más cómodo estaría, con mayoría absoluta, sin Vox. Sí, pero yo creo que la, yo creo que la estrategia, en este caso del Partido Popular, es dejarles que hablen, dejarles que hablen, que la gente les conozca, y que se vayan, eh, autodestruyendo, ellos solos, porque la gente, vemos que, de elección a elección, representación de los parlamentos, a medida de que se les va conociendo, de que van hablando, y que van poniendo, políticas que no son beneficiosas, para el conjunto en común. Yo creo, que esa va a ser la estrategia, del Partido Popular, independientemente, de luego, de lo que haga, o de lo que pase, en las futuras elecciones. Que yo, por supuesto, trabajaré, para que la gane el Partido Socialista, porque yo quiero, un presidente de Castilla y León, socialista, y progresista, para que esta comunidad avance, y dejemos de hablar, de todas estas cosas, de mermas, de servicios públicos, de las que estamos hablando. Francisco Pastor, actual alcalde de Bobadilla, gracias por venir, y sí que me gustaría, que nos haga una invitación general, a todos nuestros espectadores, para que se pasen, este próximo fin de semana, por Bobadilla. Sí, por supuesto, pues yo desde aquí, desde esta cámara, la oportunidad que me da siempre, Javier, a la que siempre estoy muy agradecido, a venir aquí, a presentar, tanto el programa de fiestas, como distintas actividades, que hacemos en Bobadilla del Campo, distintas iniciativas, pues sí que quería, agradecértelo, públicamente, delante de tus telespectadores, que siempre estás dispuesto, a dar voz, a este alcalde, a Bobadilla del Campo, así que gracias Javier. Y ahora ya, pues invitar a toda la gente, tanto de Bobadilla, por supuesto, como de la comarca, a que se acerquen a Bobadilla, durante todos los fines de semana, o cuando quieran, a pasar un rato agradable, en convivencia, y en buena armonía, con nosotros. Muchas gracias. Gracias Javier.